The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA llegaron a un acuerdo con la anglo-holandesa Unilever para comprarles su negocio de alimentos líquidos de soya Hades por 575 millones de dólares. Esta transacción fue aprobada por los tres consejos de administración de las corporaciones, pero aún está sujeta a la aprobación regulatoria de las autoridades correspondientes. Hades, que fue fundada en 1988 en Tucumán, Argentina, tiene presencia en Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia. En 2015, este negocio comercializó 56.2 millones de cajas unidad de bebidas e ingresos por 284 millones de dólares. Una vez que se haya completado esta operación, se pretende que el negocio de Hades forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas que Coca-Cola FEMSA comparte con su socio The Coca-Cola Company en los territorios donde operan. El nombre Hades es la contracción de las palabras alimento de soya, informó José Sánchez Perales.